Ojos en todas partes, esta es la campaña con la que se busca prevenir en los centros turísticos la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Esa campaña es liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. De acuerdo a eso la Policía de Turismo difunde la campaña denominada numeral Ojos en todas partes a los establecimientos prestadores de turismo, los cuales son los hoteles, agencias de viajes. Con esta campaña la Policía de Turismo busca la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el Valle del Cauca. Las entidades comerciales dedicadas al sector turístico están obligadas a denunciar cualquier actividad sospechosa que se presente. De acuerdo a la estadística no se han conocido delitos relacionados en los hoteles o agencias de viajes. Por eso es mejor prevenir a tiempo y no lamentar después. Personal de cadenas hoteleras e incluso usuarios puede dar a conocer los casos. Una línea gratuita que es 141 del ICBF. De acuerdo a cualquier hecho que se conozca relacionado con alguna explotación sexual de niños, pueden denunciarlo a esa línea 141. La Policía de Turismo hace un trabajo especial articulado con Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno y hacen difusión de la campaña numeral Ojos en todas partes en los sitios turísticos de Tuluá.